¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 que van a marcar un máximo antes y un después y la próxima vez que un gobernante decida atropellar los derechos del motociclista aquí estaremos miles de motociclistas haciendo respetar nuestros derechos ¡Escuchen nuestra voz! ¡Mi moto es para dos! ¡Escuchen nuestra voz! ¡Mi moto es para dos! De igual manera, para finalizar, hermanos están presentes nuestros policías que luchan a diario contra la delincuencia nosotros los entendemos y estamos inconformes contra el poder judicial pero que le den las herramientas, sobre todo el respaldo legal para que nuestros policías no estén indefensos y esperen que un delincuente lo dispare para que reciben lo dispare ¡Eso no es así! ¡Escuche, señor Castillo! ¡Escuche, señor Aníbal Torres! ¡Que usted no está abogado! ¡Que usted debe aprovechar esa formación que le dio el pueblo para generar leyes a favor de la población! ¡No esperemos más policías muertos! ¡No esperemos más policías presos! ¡No esperemos, señores, otra legislatura! ¡No esperemos que Castillo vuelva a usar motocicleta y a manejar su moto en la campaña política y ahora pretenda desconocernos! ¡Por ese motivo, todos a uno con la voz! ¡Escuchen nuestra voz! ¡Mi moto es para dos! ¡Escuchen nuestra voz! ¡Mi moto es para dos! ¡Escuchen nuestra voz! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vamos a seguir la ruta! ¡Vamos a seguir la ruta! ¡Vamos a ver si podemos pasar por Pagasia de Gobierno! ¡Queremos informar que en el transcurso de hoy, temprano, hemos dejado unos oficios a los congresistas y no se han comprometido con nosotros para atendernos la siguiente semana! ¡No! Eso no fue causa para no suspender la marcha de hoy día! ¡Ya! Dios me dios, en la siguiente semana nos estamos reuniendo con los congresistas que nos están citando para dar solución o dar nuevas estrategias de lucha contra la violencia Vamos a regresar acá por Marte, pero camino por el Palacio de Gobierno Tiene la posibilidad de poder ingresar por ahí ¡Por acá ya está! ¡Por acá ya está! ¡Ya señores! ¡Avanzamos! ¡Nos defendemos! ¡Centro de nosotros! ¡Ey! ¡Oh! ¡Muchas gracias a todos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Significadamente continuamos la ruta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nuevamente, va a continuar la marcha como aseguró el presidente de la asociación de moteros de Perú temprano se reunieron con algunos congresistas y les entregaron unos oficios y les han prometido reunirse para la semana que viene así que es importante que sepamos que no hay ley decretada no hay ley decretada que prohíba que los moteros circulen con acompañantes ojalá pudieras vernos. Parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes. ¡Suscríbete al canal!